buenas noches amables televidentes bienvenidos a la emisión nocturna de terraza de noticias por bajo techo tv canal 36 brita feliz le está la bienvenida este viernes 30 de septiembre del año 2022 de inmediato damos inicio con los titulares comercio en la frontera con pedernales se desarrolla con normalidad dejan en libertad a implicado del caso falcón aseguran hay una campaña de desinformación sobre resolución en la oea el periodismo dominicano se viste de luto putin llama a ucrania a poner fin a la guerra y volver a mesa de negocios en los espectáculos anuel doble a dice que desvinculó a su manejador porque detectó actividades sospechosas en las finanzas iniciamos con la primera información de la noche y es que las actividades en el mercado binacional en la zona fronteriza con pedernales se desarrollan desde la mañana de este viernes con normalidad las autoridades dominicanas impidieron el acceso de motocicletas desde el vecino país a los fines de mantener el control de quienes acceden a territorio dominicano la medida tuvo como respuesta que ciudadanos haitianos bloquearán con sus motocicletas y camiones parte de su espacio fronterizo el gobierno dominicano dispuso el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con dajabón luego de que una turba de haitianos irrumpió ayer el complejo de la zona franca codevi ubicado en la comunidad haitiana de juana méndez en otro tema el juez del segundo juzgado de la instrucción de santiago varió la prisión preventiva que pesaba en contra de juan maldonado es director de la comunidad digna implicado en el caso falcón el magistrado jove garcía hurtado al disponer la libertad del imputado ordenó que le fuera colocada el brazalete electrónico así como impedimento de salida del país el tribunal tomó la decisión al acoger una solicitud de revisión de la medida de coerción presentada por sus abogados doctores carlos olivares emmanuel pimentel y honoris pujols en otro tema organizaciones de derechos humanos feministas de mujeres y jóvenes rechazaron la supuesta campaña de desinformación y descrédito que aseguran han impulsado algunos legisladores y legisladoras a también voceros y voceras de las iglesias y partidos ultra conversadores al torno del proceso de elaboración de resoluciones para la asamblea general de la organización de estados americanos que se celebrará en lima perú del 5 al 7 de octubre del presente año mediante un comunicado las organizaciones explican que para las asambleas de la oea la elaboración de texto de resoluciones descansa exclusivamente en su comisión de asuntos jurídicos y políticos no en ningún país específico por tanto es falso que la república dominicana haya llevado resoluciones a la oea sobre el tema alguno agreden y agregan que una de las elaboradas resoluciones los estados empiezan las conversaciones en washington en búsqueda de consensos para las directrices de las cancillerías de los respectivos países en otra información el instituto de prevención y protección de periodistas y el movimiento marcelino vega declaró un estado de luto nacional del sector periodista periodístico nacional del sector el fallecimiento de los periodistas robert vargas y arquímedes luna oliva de león presidente del instituto de prevención de protección de periodista y coordinador del movimiento marcelino vega informaron que robert vargas de santo domingo este falleció de un infarto la madrugada de este viernes 30 de septiembre en un centro de asistencia donde tenía más de un mes recluido en unidad de cuidados intensivos el reconocido periodista de 65 años de edad fundador y director del portal ciudad oriental punto com agotó una intensa vida profesional como profesor por décadas maestro de fotografías además director de las emisoras supra fm y radio universal reportero de la agencia efe dirigente de la asociación dominicana de profesores el colegio dominicano de periodistas y del sindicato nacional de trabajadores de la prensa en otra información el ministerio de salud pública reportó este jueves 127 casos nuevos de covid 19 y cero fallecimiento en las últimas 24 horas de acuerdo al boletín número 925 emitido por la dirección nacional de epidemiología del ministerio de salud pública el total de fallecidos es de 4 mil 384 mientras que los casos acumulados ascienden a 646 mil 209 según el referido reportes se mantienen activos 423 casos en tanto que 641 mil 402 se han recuperado del virus y más de 3 millones han sido descartados por pruebas de laboratorios en el informe del tiempo el huracán ian con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora avanza desde el atlántico hacia la costa de carolina del sur donde tocará tierra este viernes informó el centro nacional de huracanes desde su formación en el centro del caribe el fin de semana pasado ian el cuarto huracán del año 2022 ha dejado una estela de destrucción especialmente en el occidente de cuba y florida este viernes después de haber cruzado el oeste a oeste la península de florida para alcanzar el atlántico ian está localizado a unas 105 millas al sur sureste de charleston en carolina del sur y a 185 millas al sur suroeste cabo first en carolina del norte ahora vamos a unos breves cortes comerciales ya regresamos a regreso haya muerto en cabaña policía retirado presupuesto contempla ingresos por gravámenes a las plataformas digitales para el año 2023 y y y y y y y